¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es State of Decay Y estamos aquí para comenzar una nueva partida Tengo que decir que nunca he jugado a este juego, sí que lo he visto Pero muy poco Y la verdad es que tiene muy, pero que muy buena pinta Bienvenido a State of Decay, únete, bla bla Vale, empecé en una nueva partida, he estado ya configurando esto Porque primero la ventana no se puede, no sé por qué no está entre novenos completo Está en 1080, creo que me va a ir más o menos bien Constante a 30 frames, creo que me va a más, a unos 45 por ahí Pero bueno, como es un mundo abierto y tal, mejor poner un poquito menos de calidad para asegurarnos Está en calidad máxima o algo así, en gráfico máximo Así que comenzamos una nueva partida, guardando Vamos a ver, también es un juego que se podría poner el mando Pero la verdad es que creo que el mando va a ser mucho más lioso ¡Mierda, colega, joder! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vale, así se ataca, vale, vale, vale ¡Pospilla! ¡No, no, no! ¡Socorro! Vale, y ahora quiero apuntar al otro ¿Cómo se apunta? No, no se apunta, no, tú solo ¡Socorro! ¡Madre mía! Vale, vale, a la izquierda ¡Mierda, mierda! ¡Socorro! 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 ¡Lol! Vale, compañero Ahí está ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buena, compañero! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué chulo! Bueno, comenzamos ¡Uh! ¡Qué guay! Me mola el personaje No sé muy bien lo que están hablando porque está en inglés y entre que leo los subtítulos y demás Pues como que no me doy mucha cuenta, la verdad Este supuestamente es un colega, ¿no? O alguien que no hemos encontrado Pulsa Tab para abrirlo Vale Misión, encontrar ayuda Marcus Nos llamamos Marcus Campbell ¡Wow! Chaval, me mola El nombre y el nombre y el apellido Marcus Campbell Vale, pues... Bueno, Campbell Pero la P no la pronuncio La P es muda Vale, tenemos aquí... ¡Uh! A este señor que es Ed Jones Que no es David Jones Y actitud Hace... Asertividad... ¿Eh? Asertividad, ¿no? Sí, creo que sí Pero bueno Tenemos un palo Vale, un palo Patata frita Esto que es analgésico Vale, lo pone aquí Aperitivo Vale, vale, vale Perdonad un poquito porque es que... ¡Uh! También puedo controlarlo así Vale, porque no tengo ni idea Cerrar Destruir No, no, no Destruir no Usar Vale, con la Q Bien Siguiente Cardio Vale, este es el cardio Que supongo que es... Bueno, pues... El correr y demás Inteligencia Velocidad de saqueo Ah, mira Se lo pone aquí Resistencia máxima 5 Velocidad de saqueo 9 Lucha Tiroteo Vigor Y liderazgo Vale, mola Mola, mola, mola Misión encontrar ayuda Ahí fuera no está seguro Vale, pues... Cerramos La página de sucesos Ponía ahí Pero ya no he leído más nada Bueno, pues tendremos que... A ver ¡Uh! Se puede saltar Genial Se puede correr Que esto es lo típico Y fijaos como frena A ver ¿Eh? ¿Habéis visto? O sea, está Está, está, está ¡Uh! Aquí hay un señor comiendo Vamos a molestarle un poquito Z para... ¡Lol! O sea, Z es como que me pongo encima No puedo coger lo que estaba comiendo No, no Vale, supuestamente me han mordido Y a él también, ¿no? ¿Será un tipo de zombis Que a lo mejor no va por la sangre O algo No sé Quizás podemos... ¡Lol! Vale, pues lo del ruido Como que va a ser... ¡Oh! ¡Qué buena, compañero! ¿Cómo se agarra? Toma Pilla Y ahora Z ¿Cómo era? Vale, le ha dado al compañero Toma, pilla ¡No! Madre mía Cómo me ha dado el zombi Chaval Está, está guapo el juego, ¿eh? Y gráficamente tampoco está tan mal Toma, chaval Y ahora la Z Z, Z ¡Ey! Que me lo quitan Me lo quitan Vale, supongo que ganaré puntos de experiencia o algo Por lo que tengo entendido como era Aquí Vale Porque, bueno Esto habrá que mejorarlo No sé si se mejora a medida que vas corriendo Como... Bueno Si vas corriendo Mientras más corras Pues más mejoras O simplemente tienes experiencia Y la puedes poner aquí o algo La verdad es que no tengo ni idea No, no tengo ni idea Pero bueno Me pican los ojos No sé muy bien el porqué Pero me están empezando a picar ahora mismo los ojos En fin Eh... Tenemos que ir para acá Y tenemos que ir a esa casa La pregunta es ¿Cómo llegamos ahí? Ah, pues... Pues muy sencillo Por aquí, vale ¿Este tío se va a levantar o algo? No Vale, o sea Los que están tumbados están muertos Perfecto Bien Vamos sabiendo cosas Uh, uh, uh Oigo voces Y hay gente Pulsa E para abrirlo O cerrar puertas Genial, genial ¿Puede alguien contarme qué coño está pasando? Lo que sucede es que aquí hay más de... Hay más de los que esperaba Tenemos que barrer el resto de cabañas En busca de superviviente Pero tengo a gente herida A la que atender Vale Veremos lo que hacemos Muy bien Te lo agradezco Hay una torre de agua ahí detrás Que tiene una buena vista Del camping Puede que convenga subir primero a ella Y echar un vistazo Muy bien Tenemos algunos suministros Vale, coge lo que necesites Y ten cuidado fuera Vale Suministro aquí Encontrar ayuda A salvo Por ahora Muy bien Pues no veo... Ah, vale Vale, lástima, eh Ya me hubiese gustado empezar con armas Vale Tenemos esto Cómo tomar escape Vale, vale, vale Uh, más... Más analgésicos Y ya está O sea, lo único que me ha dado es Esto Y cómo esto Cómo se equipa Equipar Q Guay Vale, vamos aprendiendo, eh Perfecto Algo más No, no O sea, por aquí Bueno, me han dicho que coja esto Ya volveremos, supongo Sí, como veo Se puede hablar con Jones Ven conmigo y cúbreme Vale, vale, vale Guay Y ahora para dónde hay que ir Mapa M Correcto Uh, aquí hay Cabaña de la cresta Busca supervivientes Y Torre de agua Vale, tenemos que ir aquí Eh, tab Moverse por las misiones Oh, guay Guay, esto está muy bien Y escape y cerrar Vale Que supongo que con la m También se podrá Perfecto Vale, pues hay que ir para allá Bueno, vamos por aquí Y LOL Le he dado a atacar en vez de a la e O sea, le he dado a hacer esto Y a No sé La ha empujado Está guay Vale, tenemos que ir aquí, ¿no? Genial Pues Guay Vale Escalar No sé si ha escalado automáticamente O le he dado a la e Ahora lo comprobaremos ¿No? A ver, a ver, a ver Vale Automáticamente Perfecto Ahí veo Un coche Mantén pulsado RMB ¿Cómo que RMB? Vale Eh No LOL RMB Esto ¿Qué cojones? Mantén pulsado RMB ¿Qué es RMB? ¿R? A ver Animar Oh Animar A ver Que bueno Que bueno Eso es con Mayus Con blog mayúsculas Vale Y lo de RB En serio No entiendo lo de No No lo entiendo RB Tío Mantén pulsado RB Ah Vale 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 Ratón Vale Joder Que soy tonto Vale Era el ratón Ah amigo Y hay que darle a los interrogantes Tienda de suministro industrial El coche ¿No? Vehículo pondré aquí Ah amigo Es que eso es un normal Vale Uh Ahí hay más cosas Uh Pues esto Esto mola Esto mola Uh Y aquí también Más campamentos Joder Pues como que no lo he visto Y perfecto Tiene que haber más cosas Porque Como veis La barrita Que me sale A la izquierda Se va llenando Conforme voy descubriendo cosas Y Supongo La tendremos que llenar Completamente Perfecto Y esta ya es la última Supongo No la penúltima Volante A ver Y ya está Perfecto Creo que ya he visto suficiente Por ahora Torre de agua Pues genial ¿No? Vale Ven conmigo Si como bajo Ah vale Automáticamente O sea simplemente Bueno 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 ¿Esto que es? Tengo tu Tengo tu culo en mi cabeza O mi cabeza en tu culo Vale Consejo Mantén Shift para Ah Vale Shift ¿No? Uh Que guay Vale vale Ostras chaval Pues no está Nada mal Vale Pues vamos a A ir ya A casita De nuevo Como hemos hecho esto Hola Ya estoy aquí Ya estoy aquí Lol Vale Vale y donde está la gente Bueno bueno Que están mirando Por la ventana Que miráis Que pasa No importa Y el otro Y el otro Vale Vale supongo que tendremos Que hacer más cosas Además había Oh Hay diferentes misiones Disparos lejanos Investiga La procedencia De los disparos Y Cabaña En la cresta Busca Superviviente Y suministro Y suministro En las cabañas Vale Pues vamos a este Que hay más cabañas Por aquí Vale Mola de momento Bastante Además es lo que nos decían ¿No? Que buscase Superviviente Vale Al correr También También empujamos Golpeamos la puerta Vale Guay A ver ¿Se puede subir por aquí? Si Podemos Genial Y por aquí hay una cabañita Vale 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 Sé que se puede conducir Eso sí que lo sé Y ojo A la izquierda Tenemos El indicador de estamina O sea El cansancio ¿No? Al correr y demás Oh No hay nadie ¿No? Están todos muertos Pues Genial Bueno No sé si es bueno o no Vale Ha dicho No sé qué de recursos ¿Aquí se puede pillar algo? No Eh ¿Y por dónde? No hay nada O sea Pone aquí Recursos Tres interrogantes Pero como veo yo No hay nada Lo suyo sería Pillar la mochila O algo Pero no No se puede ¿No? O lo he hecho mal No No se puede Y esto tampoco Se puede coger Pues No tengo ni idea Vale Pues En este no hay nada A ver Aquí que es lo que hay La verdad es que Tiene muy buena pinta El juego ¿Eh? Vale Uh Aquí hay algo Esto es una mochila ¿No? ¿O qué es esto? Madre mía Qué lentitud Para buscar ¿No? Vale Supongo que eso Se mejorará Mantén pulsado Para buscar Más rápido Ah Amigo mío Amigo mío Esto qué cojones es Petardo Vale Los ruidos repentinos Son geniales Vale 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 Interesante Cuanto menos Bien Y por aquí Algo No queda nada Vale Ah Campamento Ya lo hemos encontrado Todos Supuestamente Pero ese ha sido En este campamento O ha sido En ambos Pregunto yo Pregunto yo Ahora Claro Aquí como veis Recurso 3 A lo mejor Por aquí Se puede No No Por aquí no se puede Pues no sé Dónde Dónde buscar A lo mejor esto No Aquí no Y esto Qué es lo que es Wow Vale Como veis Ahora estoy pulsando El El botón Este de No me acuerdo Cómo se llama El que está arriba Del control izquierdo Y fijaos Bomba de gasolina Pues para mí Necesitaríamos Esto qué es Mochila pequeña Vale Pues necesitaríamos Una mochila grande Supongo para Poder meter más objetos No y demás Vale Genial Supongo también tendremos Un peso O algo así Por cierto Hablando de De cosas que tenemos Y demás No queda nada Vale Campamento ya no queda nada Genial 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 Bien Más cositas Bueno 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 Veo puntos rojos Y eso qué será En zombies Porque tiene toda la pintaca Y tanto Lol Qué mal Vale Z Vale bueno ya lo ha hecho él Jugando al gol Wow qué buena Vale 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 No sé cómo agarrarlo Todavía creo que no me lo han dicho De todas formas cuando lo edite Y demás Pues veré si Si a lo mejor me lo habían dicho Y lo he perdido yo O algo Vale creo que estoy volviendo A mi zona Soy un poco tonto Soy un poco tonto Vale tenemos que irnos para allá Y como veis Tenemos un interrogante En el mapa Como veis También me estoy quedando Un poco cansado Vale perfecto Qué cansado Fijaos Fijaos Que vean Uy tengo que descansar Y todo Cómete un aperitivo Para conseguir Una subida de resistencia Temporal Pues no Si es temporal Ojo Ojo Mi comida Tampoco Es que esté muy Registrar Las cabañas Vale O sea Mi vida Creo que en lo rojo Hola Vale ¿Quién grita tío? Lol Lol Por aquí Hay peña Vale Perfecto Y por aquí Tiene que haber otro Vale Perfecto Lo de la zeta No me sale Lo estoy intentando probar Y no me sale Vale Hola Cucu No 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 Socorro Gracias compañero Vale Ojo Cuidado con la vida Cuidado con la vida Cuidado con la vida Y ahora tú Muere Ahí está Vale Aquí hay otra mochila Pero no puedo cogerla Vale 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 Y esto sí Mantener pulsado Vale y si le doy el shift Perfecto Uuuuh Pistolica Vale Pues la pillamos Y la pillamos Vale y aquí había algo Que era Vale ya la tengo Genial Genial Vale pues fuera Vale 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 Me mola esto mucho Mucho Eh pulsa la E ¿Cómo? Lol Para barricada Bueno No lo voy a hacer Porque me voy a largar de aquí Pero vamos Guay Y aquí tengo El revólver O la pistola Creo que es un revólver La verdad no estoy seguro Eh como Como Tomo Salud A ver Eh salud Eh Pulsa Q O Destruir No 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 Q con la Q es A ver Espérate es que no tengo ni idea No con la Q no es No hay en plan rápido Oh la F Vale la F Pues del tirón No me mola Pero bueno Ah amigo Y con esto Oh vale Con el Eh la ruletita esta del ratón No no Ahora mismo no me sale el nombre Podemos Toma Pilla mujer Toma Toma Y ahora Z Puma chaval Rodillazo Eh Aquí hay otro señor Lol Lol Toma Madre mía Crítico Nivel 2 Lucha Si señor Como veis Vamos ganando también niveles Toma Pilla Que pilles Ahí está Madre mía Eh soy un golfista No lo siente Como A ver Espacio No Vale Si Uh Genial Vale Por aquí podremos pillar cositas No Eh Alguien se levanta No Pero eh Ojo Ojo porque Vamos a ayudar a nuestro compañero Muere Vale Perfecto Y queda otro Queda otro Lo sé porque hay un punto rojo O había Vale Vale Hola Compañero Vale También la Z Eh Sirve para Eh Madre mía chaval Eh La Z Sirve también para empujar Vale Mantener pulsado Pin pan pin Y Uh Chaval Esto mola más El palo este Dañada además Destruir Mantener Mantener R R Vale De todas formas también se puede pasar No No se puede pasar Vale Tomar Y Y ya está Ahora mismo pues no hay más nada Vale vale Mola esto A saco paco O sea mola muchísimo Barricada no Y Aquí me queda algo Creo que ya no Creo que no me queda nada No si Por curiosidad Si mira Mira que bueno Mira que bueno Patatas Madre mía Genial 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 Y aquí esto si que está No O no Tampoco Tampoco Si señor Pues estupendo Volvemos a la estación O vamos a echar un vistazo A las cabañas De al lado O al lago Vale O sea Nos están diciendo que vayamos A lo de los disparos Que es esto No Ojo 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 Toma chaval Que buena como lo coge Como la agarra Perdón Para los latinos A ver Y que iba a hacer Perdonadme porque Estoy ahora mismo Con muchísimos controles Vale Aquí hay una cabaña Vale A lo mejor se refería a esta Si yo creo que si Pues voy a ir un momentito Ahí Luego vamos a ir a casa Luego vamos a ir O vamos por aquí Guau chaval Como mola Como mola tío Como mola La verdad Mola bastante El otro día El otro día Digo hoy He estado probando El El arc Pirata Lógicamente Porque no me lo voy a comprar Para probarlo Y la verdad Consejo Comete un aperitivo Para conseguir una subida De resistencia Temporal Toma chaval Cuidado Que puede haber más zombies Por aquí Parece que no Chaval Atravieso cristales Que estoy todo loco Hablando de loco Y este que Este descabellado Vale A ver Aquí puedo LOL Pues mira No me ha venido mal Romper la ventana Pilla Ahí está Madre mía Si es que formamos un equipo Un equipo Vamos Fantástico Mola bastante Wow Más patatita Y más curita Genial Que no me acuerdo Cómo se llama esto Analgésicos Pablo Se llama analgésico Vale Por aquí nada Por aquí nada Y por aquí Nada Y por aquí tampoco No bueno Vale Perfecto La verdad es que Tenemos que hacer las cosas Sean más seguras Por aquí Pues sí La verdad De ahí lo de las barricadas Mucho vale Aquí hay una caída De cuidado Vale Vamos a ver otra vez Qué podemos hacer Esto ya está Bueno pues vámonos Para acá De momento No puedo Vale Sí puedo marcarlo Y Y vamos a ver Que nos Uh chaval Salto estupendamente Pilla Toma Toma Y toma Y ahora Sí señor Madre mía Nivel Vigor Dos A ver A ver Voy a ver Lo que he mejorado La I La I no sirve para nada Vale Y el tabulador Tabulador Cardio Vale Cardio ha mejorado No O sigue igual Inteligencia Lucha Lucha Lo mejor ha mejorado No lo sé Pero bueno Así lo podré comparar Y esto Qué es lo que es Estado Fama Influencia Influencia cero Fama 101 Cama cero Población 5 Trabajo Vale No tengo ni idea de esto Y esto Zona médica Tampoco tengo mucha idea de esto En fin Ya no lo explicarán Así que tranquilidad Bien De momento De momento Llevamos ya 20 minutos De partida O de gameplay O como queráis llamarlo Y tenemos que ir aquí A la izquierda Lo que no sé Si es arriba O es abajo Arriba es abajo O abajo es arriba Me recuerda eso Un poco a Piratas del Caribe El fin del mundo Me recuerda Claro A ver A ver A ver Por aquí no veo nada Y por aquí Sí que tiene que haber Algo Aquí son como unos aseos Eso tiene pinta Más que nada Por el cartelito Que ponía ahí Eh Mantén C Para echarte Y hacer que sea más difícil Que te vean C Mantén C Pulsado Vale Y pulsa Z Mientras te mueves Con sigilo Para matar A un zombie Al instante Vale Como paso Con la E Hola Mi mierda Esto está muy oscuro Y me da miedo No veo nada Tío Vosotros supongo Que veréis igual O bueno Veréis incluso Un poquito mejor LOL Que estaba aquí LOL Y tanto que no veo Chaval Bueno pero ya Ya sabemos algo más He ido a abrir la puerta Pero esto no es una puerta Aunque tiene pomo Pero En fin Fails Fails Ya empezamos con los fails Vale Madre mía Que cuarto baño Más sucio Que también sería extraño Que tuviese una puerta de salida O sea una entrada Y otra de salida Sin ser la misma En fin A ver Esto Bueno Aquí hay algo más O no Porque Tiene pinta de que Tiene que haber algo más Lo que sí que hay Son gruñidos Y por aquí seguro Que no hay más nada Vale El arma no sé Si se rompe Supongo que sí Porque el palo Que hemos tirado Anteriormente Se ha roto Ponía roto Aquí se puede buscar Se puede buscar en la basura No Pero casi Lo que sí que se puede Es subir Mola Haceos públicos Recursos Vale A lo mejor hay aquí Algo No Parece que no Parece que no Y si nos dejamos caer Gua chaval Me quito vida Vale Hola compañero Y aquí que es lo que hay Ostras Venid 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 Hay dos Al menos Que pasa Que hacen Que están haciendo Tío Gua que buena Pablo Que buena Ya me lo digo yo Madre mía Vale Pues aquí entonces Tenemos algo Buscar Para mantener Y rápidamente Genial Más analgésico Perfecto Me hará falta En algún momento Yeah Muy bien Pues nada Aquí tenemos un cartel Muy bien Con una chica Y una pistolita Y ahí un rollo De papel higiénico O de cocina Bien Y vale Pues Oh Vamos a intentar Hay uno que está muy destrozado No sabe qué hacer Uy perdón Le estaba dando a la zeta Y ya Normal que no me pudiese agachar La verdad Toma Eh Mierda No lo he hecho Bien del todo No Me fastidies Toma chaval Uff Madre mía Vale Y por aquí también se puede entrar No aparta 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 Gordo Vale Hola Vale Ahí veo unos ojos brillantes Por lo tanto No 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 Amigo Vale Gracias Venga Venga Cárgatelo tú Te dejo Te dejo que te lo cargues Ahí está Dale 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 Pero dale Fuerte Cojones Eh Tu tablón de metal se ha roto Vale Pues ya sabemos que sí Se rompen todos los objetos Bien Digo mal En fin No pasa nada Por lo menos ya lo sabemos Muy bien Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno Pues parece No lo sé seguro Pero tenemos que ir todavía aquí Que no Ah no Aquí no Aquí ya hemos ido Esto no queda nada Genial Y tenemos que ir a esta zona La pregunta es Vamos primero a Aquí a A los compañeros Eh A ver Objetivos No hay más nada ¿No? De objetivos ¿No? Parece que no Disparos lejanos a 191 metros Vale, vale, vale Tenemos que ver esos disparos lejanos Uh chaval ¿Y esto? Madre mía ¿Se puede entrar para robar algo? Yo siempre aprovechando el momento Vale Veo un zombie LOL Bueno, se ocuparán ellos ¿No? Supongo Vale Por aquí veo Perdón Que tengo hipo Hipo Y para que no suene Me lo guardo encima Vale, aquí se puede Bien Buscando Vale, tenemos esto Tenemos esto Oh por cierto Esto habría que tiparlo Con Q Vale, genial Y esto No puedo llevar más nada Vale Pues uso esto Y ya está Ah Vale, pues creo Vale, vamos a volver Aparta, escoria Mierda No debería haberlo usado Creo O si No lo sé En fin Vamos a volver Vamos a volver Y ¿Y qué vamos a hacer? ¿Para qué vuelves Pablo? Pues muy sencillo Vamos a dejar al compañero ese Que está destrozado El pobre No sabe qué hacer Hacer con su vida Y Volvemos simplemente Para dejar nuestras cosas Aquí dentro A ver Hola compañero Ya estamos aquí Consejo Utiliza M Noob O MWN Para seleccionar un objeto Pulsa F Para usar el objeto Ah, vale Esto Vale, muy bien Muy bien Menos mal que lo supe ya Yo solito Vale, vamos a ver Qué podríamos dejar Si es que podemos dejar algo No podemos arrastrar LOL ¿Qué he hecho? LOL No, no, no Lo estoy haciendo bien Almacenar espacio Ah, vale Pero se almacena en otra parte ¿No? Aquí Vale, pues voy a dejar las patatas Voy a dejar Esta no puedo Así sí que puedo Esto lo voy a dejar también Voy a dejar esto también ¿Por qué no? Esto voy a dejar unos cuantos Todos menos uno Y ya está Con esto Va que chuta ¿No? Voy a dejar unas cuantas balas también Por si acoso Y ya está Bien Espero que ahora No lo haya liado Que es muy típico de mí Es muy típico Muy típico de mí LOL Lo ves Como es típico chaval Aterrizar Enfrente de un caminante En fin Vamos a ver si podemos Llegar a la zona Y bueno Pues lo dejaremos por ahí Supongo Nivel 3 Cardio Oh Genial Como veis al final Guau chaval Me lo he cargado del tirón Como veis Al final Resulta que es Bueno Pues tú vas jugando Y solamente Solo Se van mejorando Lo que vienen siendo Las habilidades Por lo tanto Mientras más mate Más mejoraré La de fuerza O cardio Etcétera Vale Aquí no se puede mirar ¿Por qué? Porque esto ya lo he visto yo Si Esto ya lo he visto yo Supuestamente Pues por aquí hay otra Vale Vámonos para Eh eh Ir hacia los disparos Ir hacia los disparos Vale vale Pues hay que ir hacia los disparos Señores Pero antes Me gustaría ir por aquí O debería ir ya Eh eh Por aquí hay un señor Un señor enfadado Toma Señor enfadado Vale Jeje Nos vamos turnando Para golpear Ay En fin Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí Por aquí todo tranquilo Pues eso me mola Eso me mola Bien Por aquí más nada Y por aquí Parece que no hay más nada Pues guay Guay La verdad que un poco sos El campamento este Eh Ojo Ojo Cuidado Ojo Cuidado Toma chaval Toma Toma Madre mía Lucha nivel 3 Si señor Eh Como vamos mejorando Nuestro personajo Vale Jeje Uh Aquí esto Si que se puede pillar Genial Y ahí hay otro maletín No se si se podrá también Uh Mochila Mochila pequeña Y tenemos mochila pequeña Vale Bueno Pues algo es algo Se podrá vender o algo No tengo ni idea Vale Si tenemos que Esto no se puede Vale Si tenemos que pillar algo Aquí esto Bah Lástima Parece que Que está interesante lo que había Hola señor Toma Lo estaba escuchando No aparecía bien el mapa Pero lo estaba escuchando Vale Tenemos que ir así a los disparos Por aquí habrá alguna zona de bajada Sí Por aquí mismo Ah Estupendo Pues nada La verdad Eh Vamos bastante Bastante bien Creo que me he tenido que dejar algo En el campamento anterior Pero bueno Fijaos Como Extraen Como que extraen Lol Lol Mierda Me he quitado un poco de salud Vale Eso no lo vuelvas a hacer Ahí veo sangre Ayuda al extraño A ese extraño Vale Vale Bueno Extraño O extraña Lol Pero bueno Mujer A ver A ver Yo también me voy a poner Bueno Bueno Ya te los carga tú solo Pero madre mía Chaval Pero madre mía ¿Quién eres tú? ¿Eres Lara? Bueno Se refieren todavía A unos psicópatas ¿No saben que son zombies? ¿O qué? Vale 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 Volvamos allí ¿Quieres ir adelante? O voy yo ¿Cómo que vas tú delante? Consejo Pulsa M para consultar Las oportunidades de misión ¿Vale? Ya lo sabemos Oportunidad de misión No No sé a qué se refiere O sea aquí A ver Ah amigo Vale Como veis A la izquierda Pone definiciones Nueva Oportunidad de misión Y punto de ruta Punto de ruta Es el que yo marque ¿No? Supongo Sí Y zona segura Zona segura Zona segura Vale 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 Mola Mola Me está molando Vale Pues llegaremos al campamento Y lo dejaremos ahí Eh ¿De dónde ha salido? Vine aquí con un par de tipos Tal tal Vamos a hablar con ella A ver Eh Ven conmigo No puedo más ¿Por qué no te encargas tú un rato? ¿Cómo que te encargue? ¿Lol? Guardando Eso está bien Que esté guardado ¿Lol? Vale Nos llamamos Maya Y no somos para nada una abeja Somos como Lara creo Madre mía chaval Y Lo Madre mía Que te vuelo la cabeza Estoy muy loca Ah Vale Jeje Bien Ah Y esta tendrá otros objetos O algo O sea ¿Cómo? A ver ¿Y yo puedo ir contigo ahora? ¿No puedo hablar? Ah Con este sí Pero con este no puedo hablar ¿Por qué? Vale No me podré cambiar con el Ed No sé Ed Jones Creo que se llamaba Vale ¿Y yo entonces qué tengo? Guau chaval Tengo una chaca Achaca Vale Achita Achaca no Achita Achita pequeña Tenemos a uno lesionado Que está en el campamento Vale Esto habría que verlo 55 de vida 60 Vale Esto Eh Sartén Esto mola Bastante Pata de mesa Joder Esto mola muchísimo Y fijaos Guau Tenemos bastante munición También Vale Vale Ah Espérate Otra cosa más Como estamos nosotros de Vale Cardio Como veis es peor Pero claro Tendremos que utilizarla Para seguramente mejorar Ostras Que guapo ¿Y qué pasa si matan A mi compañera? O sea Si me matan ahora mismo Siendo maya Lol Por aquí hay un nota Vamos a cargarnoslo Claro que sí ¿A dónde vas? No huyas Cobalde No huyas Tom Bueno El hacha Se ve que Vale Primero que gasta Bastante estamina O eso me ha parecido Ver Pero el hacha Es mortífera No es como El garrote que tiene el compañero Madre mía Bastante guay Bastante guay Vale Vamos a cambiar Bueno no Venga Vamos a ir con esta Para mejorar Lo que viene siendo El cansancio La resistencia Etcétera Bueno Mejorar el cansancio No quiero mejorar No quiero cansarme más Quiero mejorar La resistencia Vale Pues vamos Vamos a volver otra vez Al campamento este Que hay aquí Porque parece Que no está todo recogido Vale Y con esta Nos cabrá más cosas ¿No? Supongo A ver A ver A ver A ver Mira Aquí No Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí en viva Aquí no Vale Aquí esto no se puede Agarrar Ni esto tampoco Vale Y por aquí Parece que tampoco Eh Esto es una mochila Vale Pues esto me lo había dejado yo Antes no había entrado aquí Vale Pues tenemos una mochila Grande ¿Qué tenemos aquí? Mochila pequeña Vale 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 Pues fenomenal Y tenemos una pistolita Esta pistolita No nos haría falta Pero bueno Me la voy a quedar de momento Y la mochila ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me la intercambio? Ah Espérate Con la Q ¡Woo! Y fijaos Tengo tres Guachas Genial Dos espacios más Tampoco es que sea una cosa exagerada Aunque el peso 18 Y 18 Vale 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 Bien Ah mira Amigo Mira Mochila pequeña 1,6 Y mochila grande 3,3 Vale Esta la podríamos tirar Supongo Pero me la voy a quedar Porque a lo mejor Se puede vender Aunque sea por poco Yo que sé A lo mejor hay alguien Que lo compra Vale Ya hemos visto Completamente Ese campamento Por lo tanto Ahora es el momento De irnos allí Que nos den la misión Por cumplida Y dejarlo ahí Sin más Así que Nada Vamos Vamos para allá Vamos para allá Todos a la vez Esto va a explotar algún día O no No lo sé Se me va la olla Fijaos la resistencia ¿Eh? ¿Cómo se me baja? Madre mía Chaval Madre mía Está El juego este Me está molando Pero A más no poder A más no poder Estado de la base Fijaos Influencia cero A ver Quiero pasar Vale Y ojo Uh Genial ¿Qué narices? Creía que habías dicho Que había super LOL LOL ¿Han muerto? Alguien Podría haber sobrevivido Claro Como que se mueven mucho No Verás Se lo van a comer Se lo van a comer Vale O no En serio Creía que se lo iban a comer Pero bueno ¿Todos muertos? Pobre capullo Bueno Venid Si lleva Venid Vamos a Para comprobar Su identidad Eh Eh Lol Se lo van a comer Toma 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 Mira pues ya sabemos Por qué no Oh Quitadmelo Quitadmelo Vale 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 Pues vamos a quitárselo Toma chaval Con la hacha Estoy Estoy todo loca Vale Pues lo he salvado Cojones Este tipo estaba muerto Te lo juro ¿Cómo cojones Puede pasar algo así? O sea que resuciten ¿No? No sé tío No tiene sentido No podemos quedarnos aquí Eh Vamos Eh Vamos Es que las letras estas me confunden un montón Vamos Eh Cojamos lo que podamos Vale Aquí dejé muchas cosas Madre mía Menos mal que están Eh Uff Vale Pues podemos pillar todos los paquetillos Esto Eh Ya no puedo pillar más nada Esto sí Esto sí Ahí está Tu inventario está lleno Pero no puedo ponerme más De aquí Me cachis Me cachis Vale Eh ¿Qué más puedo quitarme de aquí? Esto no puedo A ver Por aquí hay algo más Vale Sí Esto no Y esto tampoco Vale Pues es el momento de Cambiar de personaje Ah No sé Espérate Vamos a dejar la mochila esta Que es pequeña Mierda Me la he colocado No No Pequeña Vale ahí Eh Y ahora agarramos lo que viene siendo balas No balas no Vamos a recoger Eh Esto mismo Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Venga Y ahora nos cambiamos con nuestro amigo Eh Marcus Campbell Y Eh No puedo más Ahí está Uh Chavales Además sí Se cambia rapidísimo ¿No? No he hecho ningún corte Bueno no sé si haré algún corte o no en el juego Pero Mola Eh Mola bastante Vale Me tengo que acostumbrar un poco a los controles Porque soy un poco lelo Pero bueno Eh Necesitamos una mochila grande Eso con toda seguridad Y Y Vale Vamos a pillar todas balas A ver si podemos pillar todas Sí señor Podemos pillar todas Genial Y Perdón A ver Es que yo a lo mejor soy tonto Ah amigo Mira con la E Pulsa Vale Joder con la E Mucho más fácil Madre mía Vale 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 Bien ¿Qué más? Algo más Me dejo la mochilita esta Pero no nos hace falta Así que Genial Hemos pillado de todo ¿No? LOL ¿Y ahora qué hay que hacer? Estado de la base No sé qué Es que ahora tengo más ganas de seguir jugando Jeje Fijaos en el oso Vale Guay chaval Esto Esto mola muchísimo Por aquí puedo pillar algo más De todas formas No sé qué podría pillar Porque como veis Está O sea Por aquí tampoco ¿No? Porque como veis Estoy completamente lleno Bien Mapa Y ahora ¿Dónde tenemos que ir? LOL Uh chaval El mapa Guay El mapa es bueno El mapa tiene muy buena pinta Fijaos Hay como ciudades y tal Mola 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 Vale Tenemos que escapar Vale Pues vamos para acá Y ya lo dejamos Jeje Me está encantando el juego A vosotros En serio Ponerme en los comentarios Si os gusta Este tipo de juegos O no Si queréis que los siga trayendo Si os gusta Obviamente Dejar el like Para que yo lo pueda distinguir Y si no estáis suscritos todavía Al canal Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿No? Suscribiros Para no perderos nada Hablando de perder Se van Chaval La chica Es la leche Bueno Lo cogí de un Voltital Aquí De ese tipo Quizás podemos contactar Con alguien Si lo usamos ¿Por qué hiciste eso? Bueno Está bien ¿No? Fijaos ahí Un zombie Vale Viene para acá Lo iba a hacer con Toma Toma Buena compañero Para algo sirve Este se convertirá A lo mejor se convierte Fijaos Está muy dolorido Puede que se convierta Vale No sé muy bien Para dónde tenemos que ir La verdad Pero parece que está En el quinto pino Eso o qué Vale Fijaos Ahí tenemos como una especie De puente A lo mejor Tiene pinta de ser un puente Eso Si Un puente Pues vale Supongo que estará Al final del puente Podéis llegar hasta No sé qué Vale Vamos a Comete Un Comete un aperitivo Vale Se acabó Genial Así que estamos perdidos ¡Ulol! Que el puente está roto En la orilla Vale 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 Menos mal que algo leo O si no Se está muerto Vale La pregunta es ¿Por dónde cojones Bajamos? Por aquí Yo me tiro Yo me tiro Que estoy muy loco Estoy muy loco De momento Tenemos bastante Vale Mira Por aquí Tenemos un caminito Vale Perfecto Y el río Vale Ya hemos bajado Madre mía ¿No? Ni me da Ol Lol 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 No No Ya viene Ya viene Claro Claro Si es que Me he echado en todo Toma Bueno 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 ¿Cuántos hay? Toma Pilla Vale Está muerto Es que no lo sé Es que los ojos Eso Podemos ir por esa especie De escaleras Escalinatas Y por ahí hay otro Me cago en todo Hay mucha más peña Consejo Pulsa escape Para saltar Vale Escape Vale Y trepar Bueno No voy a ir a por el otro No sé si la chica Mejorará Ella sola El nivel Estaría muy bien La verdad Eso estaría bastante Bastante guay Mira Fijaos El punto ya está aquí Cercano Y como veis Al saltar Y al trepar Uyuyuy Y al trepar La voz de la radio Superviviente en la iglesia Escapar Dirígete a la ciudad Madre mía Chaval Toma Pilla ¿Tú me quieres acompañar ¿O qué? Ay Me he pasado Vale No sé si a lo mejor Muevo un poco los controles Se puede conducir ¿No? Vale Perfecto Yo ya sabía más o menos Que se podía conducir Pero A ver cómo se conduce esto Vale ¿Cuánto hace que comenzó? Trece días Al principio eran Ataques Tal, tal Vale, vale, vale Madre mía Chaval Qué guapo Fijaos Ahí hay otro coche Supongo que también se podrá pillar Pero de momento Este es más familiar ¿No? Vale Tendremos que ir por aquí Supongo A ver Puedo darle Perdón Ah Con la barra se separa Vale Se frena La M Y tenemos que ir ahora ¿A dónde? Lol Vale Tenemos que ir al quinto pino Vale Vamos a ir Ahora sí que sí Vamos aquí Y lo dejamos aquí Madre mía Es que me engancha En el juego este ¿Cuánto tiempo llevo ya? Madre mía 40 minutitos Ojo con el control Ojo con el control Vale Supongo que Tendremos que girar a la izquierda En cuanto pueda De momento voy a A seguir la calzada Y en cuanto haya un desvío a la izquierda Si lo hay Y si no Cuando la flecha esté más a la izquierda Pues me desvío Y ya está O sea Aunque vaya por el bosque No creo que haya ningún problema Vale 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 Uh Fijaos un tunal Un túnel Iba a decir un tunaco O algo así Tunalco No sé No sé Vale Uh Ojo 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 Lol Y esta bajada de frames Madre mía Que bajada de frames Toma chaval Jeje Vosotros ya sí que tenéis los frames bastante Bueno 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 Espérate Frena 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 Lol Lol Vaya bajada de frames No a lo loco Chaval Lo bien que me iba el juego Y de pronto Pum Se convirtió todo en En lag Jeje Vale Tenemos que irnos ya a la izquierda Voy a revisar el mapa Uh Aquí tenemos Una gasolinera Vale Vale De momento No voy a entrar Primero porque Oh Mira Perfecto Por aquí podemos ir Primero porque hay zombies Y segundo porque Joder Estoy Estoy completo Fijaos Madre mía Eso que es un cementerio Es ahí Esto es el sitio No sé qué No lo he leído bien Esas letras que me confunden Y Sí Esto Esto es La iglesia ¿No? Supuestamente Mira 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 Lo dejo aquí Genial Lily Has invitado a estos extraños Ese no tiene muy buena pinta Me llamo Ed Encantado de conocerte Ven conmigo hijo Vamos a curarte Maldita sea Ya tenemos suficientes problemas Sin 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 traer Es que en serio Hay Hay veces que no entiendo la letra Tío De aquí Los gorrones Tenemos que permanecer Unidos Vale De esa mujer Al gorrón de su marido ¿No? Supongo La chica tiene el sentido común Que Dios le dio A un trozo de madera Te haré una visita guiada Venga Vale Vale Bueno Creo Creo que deberíamos ya dejarlo aquí Hogar Dulce hogar Te enseñaré todo Que bueno 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 Que me va a enseñar todo En el próximo capítulo Uuu Niga 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 Vale En fin Ja ja La chaval Que bonito Esto me recuerda The walking dead La iglesia esa ¿Os acordáis? Bueno No sé si lo habéis visto En fin Creo que lo vamos a dejar aquí Está de la base 25 tenedores O sea 25 personas Supongo 9 de curación 15 22 No entiendo mucho Creo que voy a Voy a grabar Después de este capítulo El siguiente Porque me he quedado Con unas ganas Increíbles Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Madre Bueno 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 Madre mía Padre mía Alcua Cuarta Acce License Ju´ny